hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer este pollo en chipotle ya tengo un vídeo de pollo en chipotle con crema que también queda muy bueno espero que este les guste tengo aquí un pollo entero cortado en piezas ya lo lavé y lo escurrí lo desangré y tengo cuatro dientes de ajo que los voy a moler en el molcajete pero le voy a quitar la cáscara opcional si quieres usar ajo entero o ajo en polvo es tu elección le voy a agregar una pizca de pimienta negra entera nada más así con mis tres dedos lo que agarre y voy a empezar a moler pero antes le voy a agregar un poquito de sal para que me ayude a salar el pollo y a moler los ajos también voy a molerlos todos ya que termine de moler le voy a agregar un poco de agua aquí para que se despegue todo del molcajete y se lo voy a agregar al pollo esto es nada más para salpimentar el pollo si tú quieres dejarlo reposar un ratito para que tome un poco de sabor el pollo lo puedes dejar queda muy bueno también yo tengo ya esta cacerola calentando aquí en la lumbre donde le voy a agregar una barrita de mantequilla la cacerola la tengo a fuego medio bajo recuerden que la mantequilla no se debe de quemar tiene que ser un siempre un fuego medio bajo para que no se nos queme quiero que se derrita ya que se derritió un poco más ahora sí le voy a agregar el pollo y lo voy a dejar ahí que se vaya dorando volteando lo de vez en cuando a fuego medio bajo para que no se te pegue también el pollo mucho a la cacerola le vamos a ir dando vueltas si tú prefieres yo le voy a dar un vuelta un poquito para que se cosa también por el otro lado quiero que se dore un poco pero siempre la temperatura tiene que estar a fuego medio bajo para que no se te empiece a quemar la mantequilla o a quemar las piezas de pollo ahora tengo ya una cacerolita con agua calentando en esta estufita le voy a agregar cinco tomates rojos y los voy a dejar ahí a que se cozan miren así es como va el pollo lo cambié esta estufita también porque la otra la tenía ocupada lo vamos a dejar que se dore un poquito más dándole vuelta y moviéndole para que no se te queme de abajo como les digo siempre a fuego medio bajo para que la mantequilla no tomes el sabor a quemado miren aquí el pollo ya está más dorado pero no está quemado abajo en el asiento se ve como que está pegado pero no tengo aquí media cebolla que había rebanado la cebolla era grande le voy a agregar las rebanadas de cebolla para que se acitrone pero como veo como que me va a dar trabajo que la cebolla baje para que se acitrone porque la cacerola me quedó muy chiquita lo que voy a hacer es quitarle un poco de pollo para que la cebolla se acitrone ahí tome ese sabor también del pollo si tú tienes una cacerola más grande agregalo en una más grande a mí me faltó espacio y ya que quité el pollo voy a dejar que la cebolla se acitrone ahora aquí en el vaso de la licuadora le voy a agregar un diente de ajo y tengo aquí una lata de chiles chipotles es una lata chica le voy a agregar media latita opcional la cantidad de chile que le quieras agregar porque es picoso esto es opcional y a tu gusto verdad también le voy a agregar los tomates rojos y le voy a agregar un poco de sal también para que la salsa tenga sal y lo voy a llevar a licuar miren la cebolla así es como va ya se caramelizó ya se hizo transparente ahora le voy a agregar el pollo porque como la cebolla ya se hizo transparente para poderle agregar la salsa que licue ahora se la voy a agregar es un pollo bien rápido de hacer bien fácil y queda muy bueno vamos a revolverlo bien para que todo el pollo se mezcle o se incorpore con la salsa al vaso de la licuadora le agregué un poco de agua para quitarle el residuo y voy a revolver un poquito lo voy a tapar para que hierva un poco con la salsa miren ya está hirviendo mucho tenemos que seguirle moviendo para que el pollo no se nos pegue abajo si pueden ver la salsa no se ve tan espesa miren pero después se queda un poquito espesa ya que le apagas vamos a moverle lo voy a probar a ver cómo quedó de sal para mí ya quedó bien de sal ya está hirviendo bien le voy a apagar ahora sí y lo voy a servir yo lo voy a acompañar con un arroz blanco miren así es como queda les dije que después espesa un poquito la salsa y lo acompañé con el arroz blanco es una receta bien fácil de hacer si te gusta el vídeo ya sabes dale like comparte suscríbete y gracias por tomarte el tiempo de estar aquí